La literatura es una forma de contacto entre los pueblos. Es también una manera de incrementar la imagen del país en todo el mundo. Hay una oferta también de libros en portugués que me llamó mucho la atención, que también se está moviendo bien, se lo cual es una muy buena aportación a la pluralidad, a la diversidad de esta feria. Identificamos que el pabellón de Portugal tendría a la venta varios títulos del padre Antonio Vieira. Creo que tuvimos muy buena fortuna. Estávamos aquí a conversar, hasta con algún receio de que los libros se agotassem antes del fin de la feira, o que sería bueno.